Fueron muchos los gestionamientos que se tienen en contra de la administración justamente de la dirección del INCAN, del Instituto Nacional del Cáncer. Entonces la Ministra de Salud dijo, hagamos cambios, cortemos la cabeza, pero sí, parte del cuerpo, porque la Ministra de Salud, María Teresa Barán, ordenó la destitución del Secretario General y el Director Médico del INCAN. Ayer él estaba hablando inclusive con los manifestantes, sí, el doctor Gustavo Campos. Esta es una medida inmediata para frenar la crisis que se desató, sobre todo después del circular, con nuevas órdenes de no indicar medicamentos ni estudios que no se podían proveer en el nosocomio. El doctor Raúl Doria sigue siendo el director y explicó que el secretario cometió el error de publicar una circular antes de que sea totalmente aprobada, ya que el documento era para prohibir los medicamentos que no tienen registro en el país. Aún no hay reemplazante para el doctor Campos, pero se maneja... ¿Habrá el doctor Mitsui? Sí, el nombre del médico Nelson Mitsui, que él ya ocupó otros dos, sí. Ocupó direcciones en épocas de crisis también en donde hubo algunos cambios. Pero Raúl Doria en todo caso, si es cierto lo que se está diciendo, que están señalándole, miente. Porque él firmó la nota. Eso te iba a decir, él había firmado esa nota. Entendemos que estas notas son también firmas electrónicas, ¿verdad? No, no. No, es firma, está estampada. ¿Te parece? Sí, sí. Campos fue destituido por otro caso que se mantiene en reserva también, que está bajo investigación. Esta era la nota que fue como la gota que colmó el vaso de los pacientes, ¿verdad? Porque en realidad hace mucho tiempo ellos vienen quejándose de la falta de medicamentos. Pero el reclamo principal era la destitución de Raúl Doria. Sí, ese era el pedido. Pero con la destitución del director médico, del jefe médico, se calmaron, digamos, un tanto las aguas. Los reclamos de parte de los gremios de Nuclea a los enfermos oncológicos. ¿Hasta cuándo? No sabemos.